Por esta calle donde la corra suena Historias cruzan cada una una cena La vida invita desafíos, propuestas Dejarlo todo, animarse a la apuesta La mente pesa pero el alma está ligera Con la mirada fija en esta nueva era Es cuando digo la rutina es cadena Un paso frente que el camino se desvija Bajo el río de la plata voy Mi voz se eleva a aquel quilombo urbano donde estoy Donde cada quien te prueba Cada paso, cada paso doy Y quien me espera desatando sueños yo estoy Buscando mi verdad Buscando mi verdad Ya que sigo con los pies en la tierra Bailando aunque la vida no se encierra Cada día una historia por contar Cada paso un miedo que dejar Buenos Aires mi lugar, mi gente Lugar del rock, del tango y de la suerte Es la pasión o la prisa que nos mueve Es el orgullo argentino que se siente Bajo el río de la plata voy Mi voz se eleva a aquel quilombo urbano donde estoy Donde cada quien te prueba Cada paso, cada paso, cada paso doy Cada paso, cada paso doy Y quien me espera desatando sueños yo estoy Buscando mi Bajo el río de la plata voy Mi voz se eleva a aquel quilombo urbano donde estoy Donde cada quien te prueba Donde cada quien te prueba Cada paso, cada paso doy Y quien me espera desatando sueños yo estoy Buscando mi verdad Buscando mi verdad Buscando mi verdad Buscando mi verdad Buscando mi verdad